Encontraste estrenos. Este es el mundo de lo posible en el que todo ocurre. Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera conducen esta producción internacional en la que más de 170 entidades entre cadenas de televisión, agencias de noticias y asociaciones de medios de comunicación de más de 20 países se unen y colaboran para hacer una serie que te presenta los sucesos científicos de tecnología e innovación y culturales de los creadores del noticiero NCC. Esto es En Paralelo.